Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido probar Fishing North Atlantic, un simulador de pesca bastante interesante. Y hola, Duel Master Draw, gracias por estar por aquí, dice, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues bien, grabé un podcast, grabé un podcast, cierto, con mi novia, con mi novia, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, es para el canal principal, así que ya saben, ahí les dejo las redis, y para los que están en el canal secundario viendo esto inferido, en la descripción está, justamente, a ver, vamos desde el inicio. Ahora, ¿qué dije? Vamos a darle. Muy bien. Carrera, barco, pequeño, arponero. Acelero con esto. Ok. Primera persona. F. 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 F, sí, inserté meme, meme aquí. Déjame ver, ahí está. Ya, puerta del puente, sí, ya lo abrí. Voy a ver, la escalera. Puedo manejar también el barco desde aquí. Sí, vale. Voy a ver. Viaje rápido. A ver. Ah, ya, miren. Entonces. Ay, ¿dónde me caigo? El juego me tiene protegido de mis pendejadas. A ver. Entonces, debo ir a donde dice el barco. Cool, ya viste WandaVision, dice Duel Master. ¿Algo pasó? Con la transmisión. ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Pues, sí, ya vi WandaVision. Bien. Interesante. He probado un poquito, ¿cierto? De este juego, solo para verificar puntos y demás. Ay, un poco de agua de agua. Nunca me hace mal. Es como que... A ver, video, pantalla completa. Es como que me detiene el stream avatar, si es muy gracioso. Odio que haga eso el juego, porque... Se queda trabado el stream avatar, si pues. A ver. Entonces podemos dejarlo en modo ventana. Es que me deja trabado el stream avatar. Odio cuando un juego... Hace esto. Entonces el stream avatar queda todo pendejo. ¡Hola, Sebas! ¿Qué tal? Gracias por estar por estos lares. Estoy aquí peleando con... Con el juego. Para intentar que vaya bien. Para intentar que vaya bien. Pero el stream avatar os parece que no se va a poder ejecutar en esta ocasión. A ver. Eh, 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 eh. Bajemos, bajemos, bajemos. Por ejemplo, a eso me refiero. ¡Oh! ¡Hola, Sebas! Gracias por seguirme. Sebas 19... 910. No me voy a seguir. A ver, vamos a... Bajarnos. Ah, tengo que bajarme. Ya. Entonces... A raíz. ¿Dónde habrá otro? Un juego. ¿Qué es? No me voy a jugar. No me voy a jugar. que va a tener cuidado y que tal tú Sebas individuo es que el extremo va a estar yendo raro a ver sería así vamos a ver ahí viene ahí viene re si se pone roja si no estoy mal no puedo recogerla ay mierda es que debo intentar detener también el el barco muy bien donde hay uno un pescadito los pescaditos ah no es que está está jodido voy a ser sincero está muy jodido el intentar cazar en este juego solo quiero uno a ver vamos a ver de nuevo si están atrás voy a retroceder con fuerza a ver si por lo menos puedo más o menos algo porque es en esta zona tal vez si giro el barco tal vez si giro el barco veamos veamos si ahora si estos son ese tipo de juegos que fallé no manches danito fallaste una bien fea no no puedo atrapar un pinche cochino pez que si le pegué o realmente vamos no 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 Están al frente mío y no puedo pescarlos, bravo. Están ahí, están al frente, están al frente y no puedo pescarlos. Mi rabia crece exponencialmente. ¡Eh! ¡Si le di, si le di, si le di! Muy bien, poco a poco. ¡Ah! ¡Hola Yamix! ¿Qué tal? Mejor voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que atrapé? Ah, miren, puedo ver qué pescado. A ver, creo que aquí hay... Bacalaus, caballo... No, pez espada es justo aquí. Muy bien, llevemos este pez. Dice, todo bien, todo correcto. Bueno, pues el stream de avatars me está yendo lento, así que no va a haber Battle Royales por ahora. Así que vamos a ir a Yarmond. Vamos a ir con todo lo que podemos. Vamos. Este es Yarmond. Ok. Y bueno, básicamente esto es... En general el juego es... Voy, pesco... Y viajo. Es de esos juegos también así que simplemente pones un podcast y te pones a jugarlo. Así de sencillo. No es la cosa más... A todo esto, ¿qué tal me estoy escuchando? Porque se me está trabando cada cierto tiempo. Estoy escuchando. Ah, ya sí me escucho. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Perfecto. Me alegro, Yamix. ¿Y qué tal, Yamix? Es un juego para jugar de tranqui. ¿Te escuchas bien? Ah, muchas gracias, querido Yamix. Bueno, eso. Sí, es de esos juegos que son para jugar de tranquis. Simplemente. No creo que haya ningún pez que pueda atrapar aquí. Hmm. Ok. Es que a veces siento que no se está escuchando tan bien. Es que a veces siento que no se está escuchando tan bien. Es que a veces siento que no se está escuchando tan bien. Voy a intentar hacer algo. ¿Don qué hace? ¿Sabe de qué me acabo de enterar hoy? ¿De qué te acabas de enterar, querido Yamix? Voy a revisar cómo está en mi chuchelal. ¿Qué pasó de año? ¡Oh! ¡Muchas felicidades! Te felicito mucho, querido Yamix. Bueno, tú eres un buen cuate. Yo sé que puedes. Vamos a hacer algo. ¡Oh! ¡Sí, gente! Puedo conducir... ¡Ah! Es por acá. A ver, voy a hacer esto Uy, no, no, no Uy, miren como es Entonces es aquí Y por último aquí Listo Entonces Primero voy por acá Quiero ver que tal me escucho No sé Siento que algo está fallando con el stream Pero no sé qué Pues va bien A 60 fotogramas El stream avatars es el que me está dando problemas Es porque es como que el juego Intenta cerrar el stream avatars Entonces cada vez que paso a otra ventana Ya funciona mejor el stream avatars Vamos a buscar nuevas tierras Con nuevos peces Les voy a poner un battle royal Mientras estoy aquí Más recto Eso Se podría decir que no les mentí No les mentí cuando les dije que íbamos a ir de De pesca Por así decirlo En O vamos a explorar los mares En En Valheim Porque técnicamente estamos explorando el mar Así que por lo tanto Pues Ahí está A ver Por cierto para los nuevos Que recientemente Sebas 19 910 Acaba de seguirnos Vamos más acá Dice Y Vamos a buscar Y que más Benjamix Que tal Como fue que Tu Tu acontecimiento De la De la sucedida Su Su Dicha Victoria Por decirlo así Germont Está lejos Guardar carrera ¿Qué me llama Mickey? Ahí está La carga Total No hay Peces No hay Nada Por aquí Chale Todo este viaje Me tengo que Me tengo que agarrar Esto va a estar jodido Bueno Por cierto Lo que estaba diciendo Al inicio del podcast Hoy día grabé un Al inicio del stream Hoy grabé un podcast Con mi novia Luna Y bueno Estuvo bastante interesante Muy interesante A mi me gustó mucho Ya lo van a ver Creo que mañana Voy a ver si lo edito hoy Y mañana lo hemos de tener Fue de dejar de usar la play Porque ya jugué todos los juegos Que tenía Y me aburrió Y le di más tiempo al colegio Uno de mis profes me quiere asesinar Porque en el año No le respondí nada Y en marzo aprobé A la primera una prueba Y le contesté todo bien Si Yo también como profesor Te mataría Ay querido Yamix Pero bueno Tienes que ponerle más Atención A A clases Es lo que yo Puedes hacer más lúdico El El hecho de De viajar ¿No? Me salió una alertini Pero sigo vivo Porque no lo tengo Como profe Ay Dios Querido Yamix Tienes que centrarte Más en los estudios Se ha descubierto Faro de ¿Qué? Faro de Fumanchu Faro de Fortu Faro de Fortu Tienes que dedicarte más Yo sé que es jodido Yo sé que es complicado Ahora si es la live Pero bueno Es lo que yo hago Yo así en el colegio Yo lo que hacía Normalmente Era Básicamente Intentar Oh Tengo un radar Interesante Interesante No en verdad No es complicado Ok Si es algo complicado Porque el colegio es privado Pero los profes lo hacen Entretenido Oh Eso es bueno Es bueno que un Que justamente Los profesores sean más Asertivos en esos detalles Porque no sabes No sabes Lo justamente Interesante Que Que es eso Que un profesor Te dé Ese Se Se sienta Motivado Por su trabajo Y estamos entrando A zonas más Y miren Estoy arriba Soy yo Soy yo Me siento como en Dark Souls Así Desbloqueo Desbloqueo la zona Bueno Voy a tomar un poco De agua De agua Duel Master Me preguntó Si vi Si vi WandaVision Si he estado viendo He estado viendo WandaVision Lo estamos viendo Con mi novia Con Luna Plateada Pero El último El último capítulo No lo he visto Así que Bueno Tengo que Creo que es el capítulo Número 8 No 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 le he dado Una Visualization Así que Nada Dice Me conseguí una beca Oh Rubistar Acabo de ganar El Battle Roya Yamix dice Me conseguí una beca Porque en el colegio Normal Que es el mismo Pero público Y me vieron Que me iba muy bien Así que le dijeron A mi mamá Si me Quería cambiar La primera Y no lo dudo Y me cambió Como un segundo grado Y ahora está En tercer año Uuuu Yamix Todo Ok Todo Top professional Top professional Es Yamix Es que estoy viendo Es lo que digo Me preocupo un poco Porque se detiene La pantalla Entonces estoy como que Ay no Ya se murió Todo Y bueno Eso básicamente Es que no sé Hay música aquí Pero no sé si ponerla Así que Todo un inteligente Pero a mí Mi inteligencia Me vale madres Me llevo Me llevé Ocho Y entonces Prefiero Aprender Todo de una En diciembre Y en el año Rascarme los huevos No es la mejor opción Pero Te entiendo Porque yo tengo amigas Que hicieron eso Pero Como profesor Te puedo decir Que no es La opción Más óptima Porque Pero Al mismo tiempo Hay problemas Con el sistema De educación Te lleva funcionando Está bien Si te funciona Y si aprendes Que es lo importante Pero Bueno Yo Lo que sí Verificaría Si es que Trataría un poquito De De Meterle De lleno A las clases A veces Te puede ayudar Una que otra Si no aprendo Me meten los libros Por las orejas Si pero Es que hay un tema Hay un concepto Que es Aprender Y el otro Aprender Verás Aprender De verdad Aprendes Lo que te están Explicando En clases Lo que te están Mencionando Perdón Tengo un poquito Atravesado Y bueno Pero está también El otro Aprender Que básicamente Es solo A ver El primero Es leer Así decir Dices que aprendes Pero solo memorizas Y la otra Es de verdad Saber Como funcionan Las cosas Y para llegar A ese punto Del conocimiento Para mi Memorizar No es aprender Porque bueno Yo tengo una Metodología De estudio Que es básicamente Explicar Cómo se desarrollan Y se causan Las cosas Es como Y la importancia Justamente De una convergencia Entre materias Me explico Por ejemplo Un profesor de matemáticas Solo te va a enseñar Matemáticas Pero Oh Se ha descubierto Yarmouth Pero bueno El otro Es que puedes Descubrir Cosillas interesantes A ver ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo Muchos dicen Ah pues Es que Literatura ¿Qué? ¿Qué? Debo ir a la cubierta Si no me voy A chocar Quiero dejar pulsado Debo acercarme ¿Debo acercarme Yarmouth? Ok Creo que le he regado Gente Dice Dice El segundo Aprender Que es memorizar Y se te olvida En un año Y lo tienes que Volver a memorizar Pero si lo haces Eso vas a Tener que hacer Todo eso Todos los años Y al menos A mí no me funciona Entonces prefiero El primer aprender ¿Sí? Es que ese es El aprender interesante El aprender El aprender De verdad Y ahí puedes ver Las sinergias En diferentes materias Que es lo que digo Por ejemplo Dejan de menos A cosas como Literatura Y demás Pero a veces Es muy útil El hecho De conseguir Justamente Saber escribir Sí, sí Vendo el pescado Vendo Captura Mercado de pescado Aquí puedes mejorar Tu cuchillo Precios del pescado Precios del pescado Está bueno El bogavante Tienda Anzuelo ¿Qué tengo de dinero? Tengo 5.000 horas Cuchillo Prismáticos Pueblo Aquí puedes contratar Tripulantes Aquí puedes pedir dinero ¿Qué puedes comprar? Ah, miren A ver ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle El pendejo Eso Y va a ser con Un rosa Así Todo Todo Ah, es que El pendejo Tamaño de fuente Así que Quebronese El pendejo Así Así El pendejo No, le voy a poner El pendejo Así El pendejo Tengo un amigo Que lo escucharon Echaron De su anterior Colegio Por injusticia El pendejo Elegante El pendejo El pendejo Elegante Se va a llamar Perfecto Ya, muy bien Entenimiento Cambiar color Dale así Un celestito Todo bonito Pero Es Quedarle así Como que Un rosa Un rosa Bastel Así Este tipo Perfecto Y el techo El techo Si le vamos a poner Así como un celeste Re brillante Uf, uf Va Mi barco Lo van a ver Hasta Hasta la chingada A ver El suelo Ajá Servicios Un motor Podría mejorar Albacén No Es que no A ver Con líneas De fondo Primero Vamos a comprar El equipo En el muelle Listo Estoy en el muelle Capturado Estoy tratando De buscar Como Demonios Puedo pescar Bastillero Bastillero Aquí está Oh no 15 mil No No tengo Vamos a hacer algo Mejoras Motor Vamos el de Listo Y ahí Y ahí sí Ahora toca Toca irse De nuevo Hacer Toda La La vía Espere Espere Ya sé Que hacer Ya sé Que hacer Bar Misiones Entrega el puerto Ya Llevo el suministro Y a donde Debo llevar Ay wey Ay wey Ay wey Pues está Re largo El viaje No hay viaje Rápido Ok Este es De esos juegos Que En los cuales Me voy a morir De viejo Haciendo las cosas Todo un pintor De barcos Que hace Claro 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 Entonces Tengo que hacer Todo este Pinche viaje To culero Vamos a hacer esto Luego pasamos Aquí Luego Acá Luego Aquí Perfecto Bueno Vamos Ah dios Es Es verdaderamente De estos juegos Oh Mira si se siente Rápido Al parecer Voy a poner Otro Battle Royale Voy a poner De estos puntos Deja Seguir recto A ver Mis puntajes Ahora pues Ahoritas Ahoritas Ya se siente Mucho más rápido El barco Mejor que Compré ese motor Si no hubiera sido Todo Todo un desmadre Pero Está interesante El juego Solo que Es de esos juegos Como se dan cuenta Es Que te quedas Y Ay no Tengo que Farming Muchas Pendejadas Entonces Te quedas Ahí Como que No La muerte La destrucción Entonces Bueno a ver Y bueno Cuenten algo Que esto Va a ser Larguísimo El viaje Vamos a ver Si es que Logramos llegar Creo que Y bueno Técnicamente Así es la vida De un pescador Es básicamente Viaje Y viaje Hasta llegar A un punto En el que Encuentras El pescado Pescas Haces un esfuerzo Bestial Y luego Tienes que Volver Es Es todo Un desmadre Gente Es todo Un desmadre El poder Del pescador Individual Con su Barquito Pero si Ya estamos Mucho más rápido Gané Gané el Bataloria Eso quiere decir Que Ahí les va Justo El que gane Se va a poder Comprar Un Un auto Se va a poder Comprar Un avatar Porque son 3000 puntacos Gente Vemos Quien se los gana Vemos si Este es De esos juegos En los cuales Los cuales Haces Básicamente Puedes Pegarte Un podcast Completo Hasta llegar Y Quiere que le cuente Por qué echaron A mi compa Ah si Eso Eso Quería A ver Para mantener El chat Vivo Claro Claro Puedes Contarme Tu chisme Querido Querido Yamix Ah No Sigamos Esta línea Claro Cuéntame Si es que Bueno Está permitido Que puedas Contarlo Suministro Dennis Point 287 minutos El hacía Lo mismo Que yo Dejar Todo Para Diciembre Excepto Educación Física Que le iba Muy bien Tenía Hasta Torneos Orale Y Que pasó Que pasó Querido Querido Yamix A ver Si puedo Ah Puedo acelerar Un más Dice Pero Los otros Chicos No le Dejaban Ir A los Torneos Si tenía Tres Pendientes Oh Entiendo Ya Ya No he Un pez Este es el Dead Stranding de los pescadores. Y entonces a ellos no les gustaba eso a las madres. Entonces pidieron que lo sacaran. No podían sacarlo porque sí. Ciertamente. Necesitan un permiso. ¿Y qué pasó? Ah, tiene. Bien. Entonces, él llevaba bien con su preceptora y le dijo que si se portaba bien iba a poder seguir yendo a los torneos. Pero eso no les gustaba a los otros. Ah, claro. Porque bueno. Lógico. Es básicamente el nepotismo. Ay, qué viaje más... Más pendejo. Vamos a ver si puedo programar un segundo. Le damos 18 nudos. 18 nudos. Entonces agarraron y rompieron un baño. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Los de los grados mayores no podían ir a torneos porque mandaban a su grado por él. Entiendo. Y grados mayores y su propio grado le echó la culpa a él. todos. Todos. Oh, Dios. Depotismo. Ay, Dios. Lo retó. Ah, lo retó yo. Yo re pendejo así. Oh, lo retó. Ah, te reto un duelo. Sí, uy. Ay, si no me ganas no solo perderás el año sino irás al reino de las sombras. Ay, Dios. Ay, el reino de las sombras. ¿Saben? Originalmente el stream del día de hoy iba a ser un stream sobre un juego de Game Boy que me descargué. ¿Cierto? Esto tengo que mostrarles. Y eso de que no lo iba a molestar si se portaba bien y le agarró bronca. Ah, te reto. Bueno. Jugó con fuego. Así que ahí está. Chale, chale. Chale. Death Stranding es más animoso que esto. Porque ¿saben qué podríamos ir a hacer? Vamos a hacer esto mucho mejor. Que nos valga madres todo esto. Esta misión de la chingada. Y vamos a pescar. Vamos a pescar. Porque ya mucha cosa hay que darle acción a este stream. Y dice Ah, bueno. Pues en parte se los buscaron entre ellos y ¿ves? Ahí está. Ahí está el punto porque no debes dejar de lado las notas. Puede que tú también seas un jugador experto o algo. Además a veces las buenas notas te pueden salvar de varias cosas. Verás, yo, 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 por ejemplo tenía un compañero de clases que sucede que hacía una que otra locura. Pero al tener tan, pero tan buenas notas nadie ni ningún profesor podría decirle nada. porque sabe que una mala nota puede ser un desmadre completo para la institución porque sus notas eran perfectas. Y a los profesores les caí bien pero era escuela pública y no le había pagado durante seis meses y la preceptora queriendo que lo echen hizo algo que es una forra. Entiendo. Ahí viene la indemnization lógicamente. Ah, pues qué lista. le voy a meter nitro voy a salir eso tal vez encuentre algo así. ¡Oh! ¡Me veo la gorra! ¡Me veo la gorra! ¡Sí! claro que fallé 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 a propósito ¿qué puedo guardar? de los profesores que iba a ver agarró y le dijo a los profesores que iba a hablar con los de gobierno para que le paguen y en diciembre sus exámenes estaban bien para aprobar pero sólo iba a hablar si desaprobaban a este chico y todos los profes lo desaprobaron hasta que el mejor se llevaba. bueno los desmadres de los colegios pero así son los desmadres en los colegios en especial cuando son justamente públicos iba a decir públicos jajajaj xd por abajo pero no pero miren ese ese time diario ese chavi ay este creo que es el stream más aburrido del mundo creo que se le va a hacer bueno aburrido el juego esto del desmadre colegial me está llamando la atención porque bueno las instituciones normalmente siempre siempre hay esos desmadres de gobierno si súper súper to es que no tengo pesca necesito para pescar ah miren y solo puedo ir lejos a pescar para lanzarles así y me agarro del barco así todo rependejo hola el gato ah es la maruina me bugué me volví uno con el universo oye estamos muy cerca gente en cambio este y en este acá tú si tu prueba es para probarte te aprueban con mala gana pero te aprueban te entiendo y eso quería mencionarte también como dije yo tenía una amiga que hacía la misma táctica que tú la soledad no hay un modo foto así topiolas oh ya estoy llegando a ver oh frenar nel pero desmadres de colegio que tenga historias de mis compas y a lo mejor dio a ver cambio nel pero desmadres de colegio tengo historias de mis compas y a lo mejor dio dio a lo mejor tú no recoge 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 recojo 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 lo mejor no ¡Suscríbete al canal! 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 directos sencillos agradables básicamente y bueno y amix nos dice no me acuerdo muy bien del nombre pero la joda consistía en que yo como gran boludo diga presa espartanos presentados ante el enemigo ya todos tenían que prender sus cámaras con un filtro de cascos de espartanos ok me gusta la broma no es la mejor broma pero pero me gusta el concepto ato moderno con aplicación ok eso estuvo bastante interesante ay dios mío pero bueno esto es esto se me olvidó el nombre del juego esto es fishing north atlantic el profe se la tomó muy tomó bien yo me hubiera reído muy fuerte me hubiera reído muy muy fuerte siendo sus profesores pero bueno ahí tengo otro es que hace frío y mi alergia está está así entonces es medio jodido se estaba muriendo de risa yo me hubiera morido morido si yo me hubiera morido yo me hubiera también muerto de risa ay dios mí 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 vamos a ver qué hay que está entonces encontremos a alguien más ahí dándole en español al fishing simulator soy el único soy el único el único que ha transmitido al parecer este juego en la existencia no hay no hay nadie más al parecer si soy soy el único soy el único que ha transmitido este juego en toda la historia de twitch al parecer en él pero ese es con el único que jodemos bueno el pendejo elegante hermoso pero bueno creo que nadie más está estremiendo este juego así que vamos con el querido el queridísimo de boys the way que es una persona súper genial o sea si porque sabemos que se lo va a tomar muy bien pues me alegro me alegro que 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 siempre en todos lugares siempre va a haber profesores geniales pero hay que tenerles un poco de paciencia a los profesores que el trabajo de educador suele ser también bastante jodido lo digo como profesor bueno muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí y muchas gracias a ver el master muchas gracias por estar por aquí también a queridísimo ya mix tus historias hicieron bastante movido este stream sinceramente te lo agradezco quien más ahí también recientemente nos siguió sebas 19 900 días muchas gracias pongo tu notificación de nuevo y bueno creo que aquí me voy jodidamente lo hacemos a nosotros bueno muchas gracias en serio ya mix tú has animado mucho este stream así que bueno ya saben vayan a mi canal secundario y vayan a mi canal principal que mañana subo un nuevo podcast así que como dijo don viruta cada uno toma su ruta y aquí se despide daniel case nos vemos chao que haya que haya que haya y